Y esto es para los seguidores del dúo dinámico, el sonido Alma Latina De Orizaba Veracruz, para el mundo entero Norberto Torres, Adelardo Martínez, esa es tu cumbia Ya no digas el nombre, Super Aura Internacional Para los amiguitos, allá en Calcahuacos Es una pareja inseparable El tubo dinámico le dice El sonido es alma latina Y viven allá por Toluquita Es una pareja inseparable Transmite por Facebook todos los días Es don Pedro Cardenas y doña Inés El sonido es alma latina Tócalo, tócalo, tócalo El Iberi, Lara Balito Paz Marta Pérez Antonio Martínez Hasta Maltrata Veracruz Biker Onyx Yane Ruiz En Iztapalapa Y allí en Tijuana Salón Casablanca Chucho Martínez Super Aura Internacional Es una pareja inseparable El tubo dinámico le dice El sonido es alma latina Y viven allá por Toluquita Y viven allá por Toluquita Es una pareja inseparable Transmite por Toluquita Transmite por Facebook todos los días Es don Pedro Cardenas y doña Inés El sonido es alma latina Aura Fernando Ayala Y el señor Chucho ¡Epa! Aurelio Arenas El fantasma Wiccan Show Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila